Las cosas en la tabla general de la Liga MX se siguen trabando todavía, pues cuando parecía que algunos clubes ya estaban eliminados, se dieron los resultados que les dio vida todavía, así que todo se pondrá interesante en estas dos últimas fechas de la fase regular. Si el campeonato terminara en estos momentos con los ocho primeros, se podría comenzar a hablar de los dos grandes favoritos para llevarse el título, y sin dudarlo, estos serían Santos, Laguna, Necaxa y Tigres, incluso por encima del peligroso América y el subcampeón León. Simplemente los guerreros han hecho una gran labor a lo largo del torneo Apertura 2019, producto de darle continuidad al proyecto de Timonel Jorge Almada, que tomó al equipo desde el certamen pasado tras la salida de Salvador Reyes, aunque claro, ya no le alcanzó para alcanzar a la fiesta grande, pero sí empezó a dar muestras de buen fútbol, lo cual ha hecho hasta ahora, siendo los que mejor plasmada tienen la idea de qué hacer sobre el campo, sumando a que no han conocido la derrota en el Estadio Corona, un factor importante para la parte final. Por otro lado, los rayos de Guillermo Vázquez también son candidatos simplemente por estadísticas en la Liga MX, el equipo que más veces se ha coronado es aquel que se ubica en la segunda posición, la cual mantiene hasta ahora, aunque de no sacar un triunfo frente a San Luis, podría caer incluso hasta el sexto lugar. Otro de los grandes favoritos, aunque a no a muchos les gusta, el actual campeón Tigres, pues Ricardo Ferretti es un experto para jugar liguillas como lo ha demostrado ya varias veces, más eso no significa que su estilo agrade, al contrario, tiene muchos detractores, pero podríamos estar seguros una vez más de que su famoso estilo defensivo que apuesta al contragolpe, bastante aburrido, monótono, pero al final efectivo, pues es la fiesta grande pasada, la mayoría de los encuentros donde participaron los ferinos fueron aburridos, pasando por posición en la tabla contra Pachuca, rayados y en la final contra León, tal como dijera el Tuca Ferretti, por un cochino gol, ganaron su última estrella.